Amigos, hoy tenemos a cuatro superestillas de Atlético de Madrid para ponerle las stats a Joao Félix. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos otra bienvenida al córner de EA Sports. Estamos con Vitolo, bienvenido. Gracias. Estamos con Kieran Trippier. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien? ¿Estás listo? Bien, bien. ¿Y con Marcos Llorente? ¿En la mano? A ver. Ahí está. Y ahí está. Y Joao, ¿cómo estás? Bien. Lo que vamos a hacer hoy es Vitolo, Trippier y Llorente le van a poner las stats a Joao Félix. ¿Podéis elegir la stat que queráis primero? ¿Tú cuál vas a poner, Marcos? ¿Tú prefieres poner defensa? Defensa. Vale. Vamos a ver la defensa que tienes. Tienes 40. ¿Estás de acuerdo? No. No. No baja ni patarte la bota. Es que 40 es muy poco. A ver qué le vamos a poner. Hay consenso ahí. Hay un poquito de... Ojo. Ojo. Ay, 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 ay. ¿Así? Bien, ¿no? Ojo. Uy, guau. Les. Ojo. No. No. ¿Está bien? ¿Enseñamos? No, no, no. Enseñamos primero. ¿Enseñamos a ver? Veinte. Veinte. Sí. A ver. ¿Está bien? Está bien. Me gusta. Vale. Quieran. ¿Puedes poner la fisicalidad? Fis... Esto es como stamina, strength, jumping. Es fuerte. Es fuerte. Dice que es fuerte. Oh. ¿Está bien? Cuidado que te... Uf, ojo, eh. 70 está bien, tío. Sí. O sea, el hombro con hombro ahí, aguanta. Tú no te caes. Yo te he visto jugar... Y pa, y no te caes. You're a good generation. You're a good friend. You're a good friend. Good people. Ok. ¿80? Oh, no. Oh. Oye. Una cena, eh. ¿Cuánto tenía? 70, 70. Son mis amigos. Profe, el profe le está bonito. You're a very good friend, man. Yo regate le pongo, ¿vale? Regate. Uf, uf. ¿Regate? La diferencia es... 81 de regate también está bien. ¿Cuánto tienen? 81. Eso es agilidad, desborde... Sí, sí, sí. Qué bien. Aparte... La gente te usa mucho en FIFA, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Ya está, ya está, ya está. ¿Qué quieres poner? 990. Sí, sí, sí. ¿Vos va a ver? ¡90! Joder, macho. Vaya. Gracias, hermano. Toca a ti, ¿no? ¿Quieres que ponga yo una? Tú pongo una. Le voy a poner yo una. El autopase tiene 99, a ver. Tiro. Ponle el tiro. Le pongo el tiro yo. Tiro. Uff. Yo voy a hacer lo que vas a tener al final de temporada, mira. Vale. Fíjate, soy majísimo, ¿eh? Mira. Estaba apretando bien, ¿eh? Sí, sí. Es que no es mi primera carta. Bueno. 87. Está bueno. Oye, está bien, ¿eh? 87 de tiro. 80 de físico, 90 de regate. Probablemente estamos haciendo Joan Félix y Kono, ¿eh? Sí, sí. Esto ya cuando te has retirado ya dentro de 20 años. Tiene que ir para... 85. Ahora lo vemos. ¿Esa media luego la ponemos también? Sí. Sí, sí, sí. Pase. Pongo yo el pase también. Venga, ponete el pase. ¿Quién? Para mí ya está el pase. Espera. 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 El pase ya está. No hay pase. Pase no dejamos en blanco. Eso está mal, por ejemplo. Este está muy mal. Este está muy mal. 82. Muy bien. Joder, qué bien, ¿eh, macho? Vale. ¿Quién es el más rápido de los cuatro? Marco. Bueno, este. ¿Quién? Sí. ¿Quién es el más rápido de los cuatro? ¿Tú? No. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Sí? Ternero. 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 La tortuga soy yo. No, no, no. La tortuga soy yo, ¿eh? Venga, entre los tres haced un consenso ahí y le ponemos el ritmo. ¿Cuánto tiene? 82. Está muy bien. ¿Sismo a qué te refiere? A velocidad y aceleración. Es un poco la media. Rápido, ¿no? Ya. Es que lo sabía que le ibais a pintar algo de la cara. Es que lo sabía. Es que estaba clarinete. Ahí está. Movember. 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 No, no, no tanto. Es 90 de ritmo, macho. Sí, sí. Muy bien. Está muy bien. Escúchame. Defensa, pues no tiene, pero macho. Puede ser Gullit. Perfectamente. Qué brutal. Perfecto. Vale. Media global le ponemos. ¿Cómo le hacemos el cálculo? Ah, sí. Abre, 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 abre. Y le pones lo que quieras. Arriba. ¿Cuánto tiene ahí? 80. Está muy mal, hombre. 80. A ver, piensa, por ejemplo. Aquí, ¿no? Sí, pero grande. O aquí. Aquí. Arriba, arriba. Encima de la posición. Pero grande, eh. En grande. ¡Noventa! Uf, madre mía. Son mis amigos. Después no me invitas en el marco. Vale, por último, le ponemos las estadísticas de pierna mala. ¿Vale? Tú eres diestro. Sí. Con la izquierda, ¿cómo le das? ¿De cero a cuánto? De cero a cinco, ¿no? De cero a cinco, ¿no? De cero a cinco. ¿Cinco sería cazorna? Tres. ¿Tres? Tres. ¿Tú tres? ¿Vosotros? ¿Qué pensáis? Tiene buena zurda. Tres también. ¿Tres? Pues bien, cuando saca la zurdita pasada. Vale, pues tres de pierna mala. Y ahora... Donde quiera. Hace un dibujo a una estrella y ponle un tres al lado. Y ya está. ¿Cómo? Una estrella o un asterisco y un tres al lado. Esto he visto otras veces que ha habido problemas con los asteriscos y las estrellas, eh. A ver. ¿Estrella o asterisco? Lo que tú prefieras. Lo que más te sientas ahí. Asterisco que... Hombre, si eres Mario, sería Super Mario Llorente, ¿no? Claro, Super Mario. Una estrella, pero... Tres. Tres de pierna mala. Y luego de filigrana. De filigrana. ¿Cuánta variedad de regates y recursos tiene Joe Félix? Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. En el juego tienes cinco. Solo adelanto. Bueno, a ver, a ver. ¡Noventa! ¡Bueno! ¡Uff! Vaya cartaza. A ver, de las mejores cartas del juego, el mejor jugador del juego tiene 94. ¡Top! ¡Noventa! ¡Brutal! ¡Muy bien! Tremendo, eh. Oye, mucha amistad, muy buen rollo. Me ha gustado mucho el grabar el vídeo con vosotros porque ha sido muy interesante. Y además, lo mejor de todo es que sois como hermanos, tío. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno chicos, muchísimas gracias. Ha sido... ¡Thank you man! ¡Muy bien! ¡Gracias! Ahí está. Este es el Corner de Asforce. Hoy tenéis que me podéis seguir en Twitter, en Instagram, me podéis seguir por la calle. Recordad, tenéis vídeos todos los días y todas las semanas en el Corner. ¡Chao! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.